¡Papá! ¡Papá! ¡Pero no se esfuerce tanto! ¿Qué tal cuestión? No me la va a ganar. ¿Qué estás diciendo? Digo que esta botella a mí no me la va a ganar. ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué tenía por acá! Oye, más respeto, esta es una champaña francesa. ¿De Francia a Francia? Sí, es champaña original, si no sería espumante. Pero igual tenés espuma. Oye, ¿dónde está tu hermana? Miguel, ¿no? ¿Dónde está? Ay, sí, seguramente le están colocando las velitas a la torta. Pero les prohibí que me colocaran las 35, son demasiadas. ¿Qué queda para mí esto, señor? Ay, don Eusebio, usted está como el vino. ¿Ah, sí? A ver, mira, chiquilla, yo te voy a explicar por qué. Yo soy el policía retirado de Chile más buen mozo del mundo. Bueno, entonces, vamos a hacer un saludante, ¿ya? Bueno. Celebremos. Celebremos. Aquí. Salud. 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 34, 35. Si quieres poner feliz a tu hermana, debes contar menos velas. Unas 20, yo creo. ¿De qué se queja eso? Así, está estupendo. Bueno, porque es bien difícil poner contento a tu hermana. Ya. Aquí están los platos. Uy, que ni te escuché decir los platos. La vajilla, acuérdate. La vajilla numerada, así se... ¿Y esa cara? ¿Por qué? ¿Qué pasa con mi cara? A ver, Omar Infante, te conozco desde el colegio. Sé perfectamente cuánta te pasa algo. Y a tu hermana, ¿la conoces? ¿Perdón? Ya, no me pesquí nada, filo. Apurémonos que si nos atrasamos, va a perder Troya en el cumpleaños de la señorita Perfección. Rende la fe. Ah, ya. Sí, lleva la fe. Aquel cumpleaños no se me olvidaría jamás. Mi hermana Berta lo había sido todo para mí. Pero a veces, los deseos nacen. Y para cumplirlos, debes enfrentarte a tu propia sangre. Soy Anaís. Y esta es mi historia. Cumpleaños, querida Berta. Que los cumplas feliz. ¿Qué, hermanita, piden los tres deseos? No, si no tienen por qué hacer tres deseos. Solo es uno. Y lo puedo decir en voz alta. Este año quiero ser mamá. ¿Soplamos juntos, mi amor? Sí. ¡Bravo! ¡Salud! ¡Felicidades! Sí, sigamos celebrando. Ahí está. Sí, ya, está bueno, está bien. Sí, un poquito, porque si quedas de mamá no puedo tomar tú. Ah, sí, claro. Y ustedes no tienen nada. No, señor. ¡Omar! Te volviste loco. Berta. Oye, ¿no te vas a poner a fumar y menos en el día de mi cumpleaños? Pero si no le hace mal a nadie más que a mí. Bueno, eso no sería el problema. Sería lo de menos. Me hace mal a mí y no me gusta ese olor. Ok, 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 ok. Eso es lo único que tú sabes decir. Ay, no empieces, por favor. Mira, no empezaría si tú pudieras terminar algo que empieza siquiera. Allá adentro está uno de mis socios y tú pones esos platos. ¿La vajilla no era? Te dije la vajilla inglesa. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que mi socio es inglés y le hubiese encantado fijarse en ese detalle. Pero tú dices un detalle, mi amor. De los detalles están hechas las diferencias, Omar. ¿Por qué me miras con esa cara? Es la única que tengo. Por desgracia. Ahora entremos, por favor, que quiero que nos vean juntos. Ahora, Omar. Al fin llegaron. Sí, acá estamos. Lo que pasa es que yo quiero hacer un brindis. ¿Estás bien? No me escupo. Por supuesto, estoy mejor que nunca. Yo quiero hacer un brindis por ti, Berta. Porque eres una hermana maravillosa. Yo sin ti, yo no sería nada. Eso no es verdad, mentira. Sí, sí es verdad. Hermanita. Por ti. Porque eres una mujer maravillosa. Porque eres linda, eres exitosa. Eres una excelente esposa. Una gran arquitecta. Obvio. Es un poco perfeccionista. ¿Un poco? Bueno, un saludo por mi hermana. Salud. Salud, 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 salud. 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 Oiga, cuidado, cuidado. Alegria, alegría. Alegria, alegría. No pasó nada, no pasó nada. Pero parece que hay alguien que vivió mucha champaña. Salud. Salud. Sí, bueno, hay que seguir celebrando, así que... Salud. Más champaña. Más champaña, más champaña. Cuando nadie te vea, te la llevas. No. ¿Por qué? ¿Qué? Quito el mar. Bueno, exactamente por eso. No quiero seguir pasando vergüenzas. Te la llevas. Sí. Cuidado, cuidado. 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 Oye, yo encuentro que estaba como súper emocionada la verta. Sí, la verta, sí. Sí, sí, fue súper emocionante. Cuidado, siéntate. ¿Te gusta cómo yo hablé? Sí. Sí, hablaste súper bonito. Fue muy emocionante. Sí, estoy muy emocionante. ¿Te sientes bien? Yo estoy estupendo. Te bastes mucho. ¿Tú creí? Parece que no hablaste en todo el camino. Bueno, es que tú tampoco no me dejaste hablar si hablaste mucho. Nada. Y todo el rato estuviste hablando a la verta. Ay, la verta. La verta es una mujer maravillosa. Pero tú no tienes idea de lo que es ser hermana de una mujer tan exitosa. Y tú no tienes idea de lo que es ser su esposo. De nuevo estar con esa carita. Omar, ¿por qué no me contás qué te pasa? No pasa nada, no pasa nada. Anda a acostarte mejor. No. Tomate un vasito de agua primero. Buena idea. Me voy. Voy a seguir tomando. No, 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 ya. Para, 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 para. No, 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 no más. No te has pesado. No, no tomas más. Tú eso no se lo dirías a la verta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la verta hace lo que quiere. Siempre ha hecho lo que quería. Siempre. Por ejemplo, se le ocurrió independizarse. Ya está. Se independizó. Y se asoció con los ingleses. Sí, pues. Se quiso comprar una casa. La tremenda casa. Fue, se la compró. Bueno, ya, perdón. Se la compraron. Nada. Se la compró. ¿Y sabes qué? Ella ha sido así desde chica. Quiso quitarme mi pololo. Y me lo quitó. ¿Me podías explicar por qué saliste corriendo detrás de ella? ¿Por qué tenía mejores notas? ¿O por qué le quedaba mejor el diente? No me gusta ver ti. ¿Por qué te molesta que te diga la verdad? Yo te quiero, Omar. Yo siempre te he querido. Está el cura ahí, Teney. No te gusta el te. Puede ser. Puede ser, pero yo te quiero. Yo te quiero. No hay nada que hacer. Si tú no quieres ser yo te quiero. Ya. Te voy a llevar adentro. A tu piso. A ver, ahí va. Cuidadito. Cuidadito. No sabía que mi hermana vivía en Viña. ¿Qué cosa? Dos horas para ir a dejarla. Bueno, había taco. Ay, si realmente te importara habrías evitado el taco. Ay, Berta. Oye, ¿por qué no buscaste en calles más rápidas? Haberte apurado, no sé. No hables leseras, por favor. Oye, no son leseras. Ay, ¿por qué te pones así entonces? Ay, ¿por qué me pongo así? Porque resulta que hoy día estoy ovulando. ¿Se te olvidó acaso? Hay un calendario, te lo recordé hoy en la mañana. Ay, ya. Sí, disculpa, mi amor, disculpa. Con la celebración olvidé el tema. A ti no te importa lo que yo siento. No, no digas eso, Berta. Hemos gastado mucho en esta terapia como para tirarlo así, como así por la basura. Bueno, yo te he ayudado en todo. No lo suficiente. Ya, ya. ¿Por qué? Mejor no lo intentamos ahora, ¿quieren? No, porque no se puede. Hay horarios, las estadísticas bajan. Ya, pero si esto no es tu empresa, no tenés por qué hablar de horarios, de estadísticas. No sé, tengo muy claro que no es mi empresa. Esto es mucho más importante que mi empresa. Esto es todo para mí. ¿A mí? ¿Has pensado alguna vez qué es lo importante para mí? Hicimos un pacto de hacer lo imposible. Y lo hemos intentado. No todo. Sí, sí, lo hemos intentado. Pero tú, mi amor, hablas de tener hijos como si fuéramos máquina, conejo, no sé qué. Ya no hables lesera. No son lesera. Lo que yo quiero que te quede claro es que si no te relajas con el tema de la maternidad, esto va a ser muy difícil, mi amor. Mira, tú tienes que dejar de querer tener el control de todo. Y así a lo mejor el cielo nos va a regalar un niñito, un angelito. ¿El cielo? No hables estupidez. Ese es tu problema. Que para ti todo es una estupidez. Tú no escuchas a nadie. Exacto. Yo no escucho a nadie. Y como no escucho a nadie, voy a pedirte por favor que te vayas a dormir a la pieza de al lado de enojados porque no quiero escuchar tus ronquidos. Ay, esta te pasaste. Y espero que el próximo mes no se te olvide nuestra cita porque ahí sí que me vas a conocer. Feliz cumpleaños. Aló, hermana. ¿Dónde vienes? Es que estoy aquí metida en el metro, pero está como sardina. ¿En qué estación? En... En... Tobalaba. Anaís, hay que revisar los planos para la reunión de esta tarde y tienen que estar perfectos. Ah, por supuesto. Pues como siempre. Eso es mentira. Te voy a llamar en 20 minutos más, ¿ok? ¿Qué? Sí. Ay. 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 El viento suave está La noche fría está Y la gente está bailando Para celebrar Y los chicos persiguen a las chicas Y la tímida se sienta en algún lugar Las canciones se escuchan ahora Cada vez mejor Cantas esta canción Esta es la vida Despiertas en la mañana Tu cabeza sea gigante Dime dónde irás ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Esta noche a dormir Cantas esta canción Esta es la vida Despertas en la mañana Tu cabeza sea gigante Dime dónde irás ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Esta noche a dormir Agüita ¿Qué? ¿Quieres topar agua? Me imagino que la necesitas, ¿o no? ¿Estás bien tú? No O sea, es que Omar, no me acuerdo de nada De nada ¿En serio? Te juro, no sé Me acuerdo De tu auto De... No sé, tengo imágenes Pero ya llegamos al departamento Te juro que se me borró todo Entonces, ¿no te acuerdas que Me hiciste una pizza Te pusiste a cantar carabobes ¿Yo te cociné? ¿Me puse a cantar? No No, qué bueno No te acuerdo de nada entonces Ay, no O sea, no Te juro que De más Que hice el loco Que me caí delante de todo Ay, no te juro que no lo podré No, no, no Si no fue tan grave De seguro la Berta me odia Mira, aunque parezca Es imposible Porque es tu hermana Sí, pero mi hermano Hoy día en la mañana Andaba con un genio De los mil demonios Sí Dímelo a mí Pero Ella está un poco sobrepasada Con el tema de la maternidad Eso es todo Bueno, si no es para menos Porque si hay alguien Que quiere ser mamá En este mundo Esa es la Berta Así es Bueno, ustedes Van a ser unos excelentes padres Estoy segura Ojalá El cielo te escuche El cielo Siempre es mucho Salud Salud Agüita Te juro que tengo Una sede increíble Ay, no puedo creer Que me emborraché Delante de mi papá No, tranquila Tranquila Tu papá Está muy contento Todo bien Yo me voy a luchar ahora Ya Yo me voy a los planos Te dejé Arriba Arriba de la mesa Los documentos que Estoy seguro Que la Berta Los va a querer revisar antes Eres lo máximo Yo sé cómo trabaja mi jefa Bueno, nuestra jefa Y mi esposa Ya, me voy a luchar Lo máximo Ay, no, no No te puedo creer Mira con los pantalones amasados Del terror Oye, pero si era la última moda ¿Qué te pasa? Ay, perdóname Pero lo más perno que hay No, no, no Yo no era perno Mira, mira Me había descachado igual No, fue él Era el supermer ¿Te acordás? Como entras ahí a las fiestas Ahí como pavo real Con tu chaqueta ¿Cómo se llamaba en esa chaqueta? Eh, nevada Es la que tenía así La nevada Me quedaba güey Me divino, güey Así como tiraba pinza Sí, llegaba ahí Con tu chaqueta nevada Tus pantalones pitillos Ahí bailando No sé Oye, oye Para No, no, no No, no No, no No, no, no No sobraba Mira, la cosa No era más en los bolsillos Pero era más cubo Era más buena onda Sí, porque le ponía Más cachandero Oye, mi esposa Igual Dios Estaba orgullosa De ser tipo Lola Sí Fue un mes Lo que Duró nuestro problema Sí, pa' Que después Te enamoraste de mi hermana Bueno Igual ese mes A mí no se me va a olvidar nunca Fue bonito Sigamos con los planos Mejor Claro Mira A propósito Yo Antes quería Mostrarte algo ¿Puedo? Sí, claro Ya, qué bueno Porque para mí Es súper importante Tu mirada Vale, feliz Ya Bien, acompáñame Te presentamos El nuevo Clorox Clorogel Lavanda Clorogel Lavanda Tres